Santado Con cara de aplauso Embadornado en la ilusión Confiscado Cuidando el bello mono ambiente Acorde a cada situación Preocupado Alguien que libere Su garganta Alguien que susurre su pasión Alguien que libere sus palabras Alguien que se meta en la canción 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 Santado con cara de aplauso Ajeno a toda la misión Alguien que se meta en la canción 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 Alguien que libere su garganta Alguien que se meta en la canción 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 Envadornado en la ilusión Ajeno a toda la misión Saber la salvación Pero salvarnos Saber la salvación